Con velocidad, ahí está. ¿Ustedes quién es? Tienes que lo devuelva. Sí. Sale la recta principal, zona de frenado. Va a terminar con los obstáculos en este cuarto giro. Ahora sí, como usted dice, hay resina. Ahora sí hay resina. Sí, señor. De parte de José Daniel Puerto Grimaldo. Viene Henry David Guillo, bandera verde. Va a completar el cuarto giro y se irá en pleno acelerador. Víctor campeón de esta versión de 1.34, pero tiene que pasar, ojo. Tiene que pasar línea de meta. A tope, acelerador a fondo, a la lata, al soco, decimos que en Colombia. Y Henry David lo entiende así, saliendo, consagrándose como el big campeón a las horas. Se unige rápidamente por el asfaltado. Sí, señor. Sí, señor. Rápido. Rautos. Mientras que José Daniel Puerto en esta toma que teníamos, pues ya no lo ve. Ya no lo ve, ya no lo ve. Ya no lo tiene allí. Pero bueno, esto se acaba cuando se acaba, ¿no? Pero no suelta, Henry, no suelta. No, no suelta. Viene acelerando y viene consagrándose con lo mejor, sin duda alguna, de esta versión número 34 del Gran Premio Móvil D-Pack. Me refiero a la presentación, a los resultados. Fue lo mejor que ha obtenido algún piloto en esta jornada. Trece participaciones con la esta y es el segundo título que tiene. Sí, señor. Y el primero lo obtuvo el año pasado. Sí, señor. Es decir que es un guerrero, un guerrero de esta competencia. El señor Henry David Guido, que vamos a ver cuánto es su tiempo. No el ha acumulado, quiere ver el tiempo de la última vuelta libre. Sí, señor. Vamos a ver. Entra por la curva pasadita, curvón occidental del autódromo. ¿Ya está en la posada? Sí, señor. Ya va en el curvón. Y ya. Ya se prepara la bandera ajedrezada. Correcto. Viene saltando a la recta principal. Aquí viene el bicampeón del Gran Premio Móvil del BAC de Tracto Bulas. Bicampeón dos años seguidos. Henry David Guido se va a levantar la bandera ajedrezada. Aquí viene campeón, 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 bicampeón. Duitama Henry David Guido. Vito Caño, bicampeón del Gran Premio Móvil del BAC. 1'27'6'69. Es el tiempo de esta vuelta. El tiempo más rápido de la jornada. 1'27'6'69. Y lo superó. Ojo que José Daniel Puerto ha superado el tiempo en vuelta. 1'27'1'57. Los dos señores de Eduitama no se querían dar tregua ni siquiera en el tiempo de vuelta. No le alcanzó y veíamos. Una lástima que se haya quedado tan pronto. Veíamos la cara de satisfacción de mi tocayo. Sí, señor. Sí, señor. Dos años consecutivos. Qué pena con ustedes. Se me queda la garganta. Pero es que la emoción nos ha embargado después de todas estas jornadas. 22 horas, son 22 horas, hijo. Señor, pero con todo el cariño, con todo el amor del mundo para traer a ustedes estas imágenes aquí en directo de Tecto Cancipal del Autódromo y la celebración allí de Henry David Guido y de su compañero. El abrazo con su compañero. El abrazo con su navegante. Sí, señor. Vamos a ver, igual que nos ha acompañado en esta jornada que fue lo que usted ha dicho, impecable. Sí, señor. Impecable. A todo señor, todo honor lo que ha hecho Henry David Guido. Lo único que perdió fue que en el último instante le quitara la vuelta más rápido. Sí. Hasta ahí. Pero el resto estuvo al frente todo.